El mensaje que el Papa Francisco enviará este 10 de septiembre será vencer los otros tipos de esclavitud de la época moderna, defendiendo la dignidad del ser humano, la dignidad del trabajo y los derechos humanos. Obispos, sacerdotes y devotos se reunieron este sábado en la catedral para celebrar y preparar la llegada del Papa Francisco con plegarias, cantos y música. Los restos de San Pedro Claver que reposan desde varios siglos en el altar mayor de este imponente templo salieron de su sitio original y fueron puestos en un lugar especial en frente del altar para su encuentro con el Papa Francisco. Con información e imágenes desde el Miro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.